Hola, niñas y niños. Ahora haremos un repaso sobre las tradiciones y costumbres que hay en México. Todas y todos han salido a pedir calaverita, ¿verdad? ¿No te tocó? Bueno, no importa. Lo que sí has hecho es comer un delicioso pozole. No se hable más. Vamos a ver lo que presentaremos en Aprende en Casa. México es un país con una gran riqueza cultural que se refleja en sus tradiciones y costumbres. Por eso es que hemos escogido unos videos muy interesantes para ti. Ponte muy lista o listo porque al final te haremos unas preguntas sobre los videos que vamos a ver. Hoy presentamos Pozole. Se me estaba olvidando el cable de la cámara. Ahora sí. Alan, tu sombrerote no cabe en la toma. ¿No tienes uno más discreto? Staff, tal vez no lo sepas, pero en estas fechas tenemos una regla. Entre más grande el sombrero, más fiesta. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Fiesta? ¿Dijiste fiesta? ¿Dónde es? ¿Qué llevo? Tú dime. Tú dime. Yo no falto. En serio. En serio, me encantan las fiestas. Mira, es en casa de mi abuelita. Vamos a cenar tacos, quesadillas, pambazos. Ya sabes, todo muy patrio. Y su platillo especial. ¡Pozole! ¿Pozole? Sí, mi abuelita hace el mejor pozole de la ciudad. Algún día tienes que probarlo. ¡Uy, con mucho gusto lo pruebo! Es mi platillo favorito. Tú dime, ¿qué no llego? ¿Dónde es? ¿En serio? ¿Qué llevo? Tú dime, tú dime. No falto. En serio, no falto. Mira, ya te dije. Es en casa de mi abuelita. ¿Mi abuelita? ¡Muy bien, mijitos! Pero no creo que puedas ir, Staff. Es que es un evento estrictamente familiar. Es eso. Ah, ya veo. Lo siento, Staff, pero la familia es muy importante para mi abuelita. Y no le gusta tener extraños en casa. Pero yo no soy un extraño. Apenas ayer hablé con ella. Es más, vamos a hablarle. Es muy divertida. No, no, no. Mira, no le puedes marcar ahora. Es que porque... Ah, sí. Es su hora de la siesta. Está dormida. Bueno, intentaré más tarde. Sí, señora. Sí. Ay, muchas gracias. Sí, claro que sí. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Muy bien. Ay, mi casillero. ¡Staff! Ay, Staff, ya le pregunté a mi abuelita. Y dice que lo siente mucho. Pero no puedes ir hoy a su casa. Está muy apenada contigo. Que tal vez en otra ocasión. ¿En serio? Sí, quizá el próximo año. O en cinco mejor. ¡Qué raro! Acabo de hablar con ella y me dijo que esta noche yo seré el invitado de honor. Ah, ¿sí? Ah, pues... Ah, prepárate. Porque el invitado de honor siempre ayuda a cocinar la comida. Sí, sí, sí. Ya nos pusimos de acuerdo. Yo preparo los pambazos y ella cocina el pozole. Ah, pero... Con que ya te dijo eso, ¿eh? Ah, pero también te dijo lo de las otras tareas del invitado de honor, ¿verdad? No. Tienes que llegar muy temprano para barrer y trapear toda la casa. Ah, no hay problema. Ah, y también tienes que levantar la mesa al terminar la cena. Ah, con gusto. Ah, y también tienes que lavar todos los platos y todas las cacerolas. Lo estoy anotando. Y después de comer, tienes que... Ah, sí. Tienes que entretener a todos los invitados cantando. Sí, cantando... Cantando. Cantando canciones de mariachi. ¿Eh? Eh... Mariachi. Sí. ¿Cómo lo ensayamos, eh? ¿Estamos listos? ¡Sí, señor! Tranquilos, la van a despertar. Muy bien. ¿Y esto? ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¿Pero qué pasó? Es que yo estaba... Muchacho, acabo de recordar que ya tenía planes para esta noche. No voy a poder ir a la fiesta. Discúlpame con tu abuelita. Y así es que le debes de dar dinero a cada invitado para que... ¡Staff! 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 Los focos. Allá está muy bien, en su lugar. ¡Ay! Aquí está el cable. Muy bien. Vamos a ver. Este lado. Vamos a dejarlo aquí. ¡Staff! ¿No que querías ir a comer pozole a casa de mi abuelita? Ay, lo siento, pero tengo muchas cosas que hacer en el estudio. ¿Aquí? ¿A estas horas? No te creo. Sí. Tengo que limpiar la cámara, cambiar todos los focos, checar los micrófonos, pulir el piso. Mejor ya dime qué está pasando. Me estás asustando. Ay, está bien. Pero es muy vergonzoso. Dijiste que el invitado de honor tenía que cantar. Ajá. Un día, cuando era joven y bello, le llevé serenata a la chica que me gustaba, pero perdí la voz a media canción, y luego para rematar, un vecino me noqueó con un zapato, y todo el momento se arruinó por completo. Desde entonces, no puedo escuchar nada de mariachi, ni siquiera el jarabe tapatío. ¿Qué? ¿El jarabe tapatío? ¡No! ¿Eh? ¿Pero qué pasa, muchacho? ¿También te dan escalofríos los mariachis? Bueno, es que cuando era niño, bailé esa canción en un show escolar. A mi abuelita le gustó tanto, que cada temporada quiere que lo bailen las fiestas patrias, y por eso no quería que fueras a la casa, Staff, para que no me vieras bailar. Uy, eso sí que da pena, muchacho. Ay, sí, pena. A ti te dan miedo los mariachis, ¿no? Ah, bueno, 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 ya. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le decimos a tu abuelita que no vamos a ir? Ay, pero yo quería comer pozole. Yo también, Staff. Ay, yo creo que esta temporada no vamos a comer pozole. ¿Estás seguro que esta es la única solución, Staff? Así es, muchacho. El pozole lo vale. Movería montañas por él. Está bien. Si tú lo dices... Voy a marcar. ¿Diga? Abuelita, soy yo, Alan, tu nieto favorito. Y Staff, su amigo favorito. Ay, Staff, ¿cómo está? ¿Listo para probar el mejor pozole de su vida? Ay, claro que sí, señora. Pero antes su nieto tiene algo que decirle. Abuelita, ya no quiero bailar frente a todos en la escena familiar. Ya estoy grande para eso y ya no me queda el traje de mariachi. Mmm, qué alivio. Yo sé, abuelita, que te gusta mucho y que te encanta. Espera, ¿qué dijiste? Mmm, qué bien. Yo te dejaba hacerlo porque sé que te gusta lucirte frente a todos. Pero la verdad es que ya me daba un poquito de pena. ¿Entonces usted no se lo pedía? ¿Alan lo hacía por gusto? Pero, 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 Abuel, pensé que te gustaba. Mmm, la primera vez fue lindo. A la décima no tanto. Pero, ¿cómo podía negarme a mi nietecito favorito? Lo siento, mijito. Pero sí vienen a comer pozole al rato los dos, ¿verdad? Ay, claro que sí, señora. No faltaríamos por nada del mundo. Ah, ¿sí? Pues a Staff no le gusta la música de mariachi. Mmm, entonces, bueno, como el señor Staff es el invitado de honor, vamos a escuchar boleros. Ja, ja, ja. No se preocupe, señor Staff. Aquí los espero a los dos. No falten. Gracias. Nos vemos al rato, señora. Nos vemos al rato, Abuel. Gracias. Ja, ja, ja. Vamos a comer pozole. Ay, ya estoy saboreando ese pozole. Mira. Mmm, qué rico. En serio. Cuelga, cuelga. Ja, ja, ja. ¿Listo, Staff? Vamos a la fiesta a casa de mi abuelita. Ay, un plato de pozole calientito acompañado de boleros. Ja, ja. Y la combinación perfecta. Presumido. Creo que mi abuelita te quiere más a ti que a mí. Ay, no te pongas celoso, muchacho. Estoy seguro de que solo quieres ser una buena anfitriona. Bueno, por otro lado... ¡Ya no tengo que volver a bailar el jarabe tapatío! Ja, ja, ja. ¿Ves? Todos ganan. Será una gran noche. ¿Estás listo? Ja, ja. Espera. ¿Eh? ¡Listo! Ja, ja. Si se acaban los platos, podemos usar tu sombrerote para poner la botana. Muy chistoso, Staff. Espera que les cuente a todos tu historia de la serenata. Preguntas para pensar más sobre el tema. ¿El pozole lo has probado? Es un platillo típico mexicano a base de maíz que se prepara de muchas maneras casi en todos los estados de nuestro México. ¿Cómo se prepara en tu casa? Ahora veamos el siguiente video. Preguntas para pensar más sobre el tema. ¿Qué tradiciones de tu comunidad conoces? ¿Crees que las tradiciones y costumbres son importantes? ¿Por qué? Si tienes tus libros de texto en casa, busquen el de conocimiento del medio de primer grado en las páginas 82 a 91. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Esto fue mis tradiciones y costumbres. Esperamos que te haya gustado. ¡Levántate de tu lugar porque es hora de activarnos! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Romel Pacheco, clavadista olímpico. Y el día de hoy vamos a hacer un poquito de estiramiento y de ejercicio para continuar con nuestros estudios. ¡Acompáñenme! Vamos a empezar moviendo la cabeza hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Cambias al otro lado! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con el brazo derecho sujetamos la oreja y jalamos suavemente hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con las dos manos sujetamos la cabeza hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazo izquierdo. Juntamos. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Movimientos circulares hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Brazos a la cadera y movemos hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con los brazos estirados. Vamos hacia el tobillo izquierdo. Suavemente bajamos. Y pueden tocar el piso adelante. Si no, hasta donde alcance. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos y hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos y hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Subimos, cerramos las piernas y hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Flexionamos las rodillas. Ocho tiempos igualmente. Chubi, les quiere saludar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cómo vamos, amiguitos? Van estirando bien. Último ejercicio. Y terminamos. Venga. Abrimos el compás. Hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giramos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giramos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con eso hemos terminado el día de hoy y podemos regresar a seguir estudiando. Yo soy Romel Pacheco y gracias por hacer esta rutina. Nos vemos en el siguiente video. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! Uno, estira la playera a lo largo y a lo ancho. Dos, marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. Tres, traza la línea horizontal entre los dos puntos. Cuatro, con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. Cinco, ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. Seis, nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Mi nombre es Mariano Serrat Cross Beltrán. Soy percusionista egresada del Conservatorio de las Rosas. Tengo, ejerciendo la carrera aproximadamente 10 años y 5 años en el campo de la enseñanza. El mundo de las percusiones es bastante amplio. Es muy rico en timbres, en colores, en dinámicas, en muchas cosas. La percusión en realidad empezó desde los primeros indicios del hombre, ya que fue una necesidad de expresar. Expresar, no sé, cualquier llamada, cualquier cambio, cualquier anuncio para la sociedad. Entonces, es de los primeros instrumentos que conoce la humanidad. De ahí se fue desarrollando y empleando varios campos. Y bueno, en el área en la que me indico yo, que es la percusión orquestal, pues bueno, los instrumentos básicos son los timbales, la tarola, el bombo, los accesorios como el triángulo, el pandero, las maracas y los platillos. Esos instrumentos también tuvieron un desarrollo muy grande a partir del siglo XVII, XVIII, con las primeras sinfonías de Beethoven, ya que este compositor es el primero que empieza a incluir los instrumentos de percusión en sus sinfonías. De ahí en adelante, los demás compositores empezaron a incluirlos, a incluirlos en su repertorio, hasta que, por ejemplo, hoy en día hay conciertos solistas para esta área, ya sean desde la marimba, el gilófono, hasta el bombo, por ejemplo. Y bueno, ha tenido un desarrollo bastante amplio, y no solo en la percusión orquestal, en todas las músicas, en todas las culturas, y en todo el tipo de, pues sí, de música que hay alrededor del mundo. El rol principal de la percusión en una orquesta es mantener el ritmo, el pulso o el beat, como también se le conoce. Principalmente es marcar esta parte que es muy importante en la música, que es el ritmo, el no correr, el no irse más lento. Entonces, la percusión lo que tiene es que desde este punto, también como en el tambor militar, marca como mucho, mucho las pautas del pulso en una orquesta, ya sea que no corren, como dije hace ratito, o que no vayan más lento. También tiene un papel importante respecto a los timbres, porque desde un golpe de triángulo causa un efecto que es muy agradable ya con el contexto melódico de toda la orquesta. También está el área de los instrumentos de tecla, de teclado, que son como el glogenspiel, el gilófono, que son bastante utilizados en el repertorio orquestal. Aquí siguen teniendo un papel rítmico, pero además también el papel melódico. A veces con pasajes orquestales bastante conocidos, que incluso son muy importantes para hacer una audición. Por ejemplo, el solo de gilófono por Jambés, la abertura, por supuesto, hasta el extracto de la flauta mágica en el glogenspiel. Bueno, como voy a repetir, su contexto o su función en la orquesta, dentro de la orquesta, es rítmico, pero también con este tinte melódico. A continuación, una pequeña improvisación en la tarola. ¡Gracias! 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 Los invito cordialmente a que formen parte de esta gran orquesta. En este caso, la música puede cambiar bastante su vida. Dense la oportunidad. No solo aprendes esta disciplina artística. Aprendes muchas cosas que conllevan el estar en este grupo. El trabajo en equipo, el socializar más, el conocer a tus compañeros. Es súper importante que en esta época o en esta era digital no nos dejemos sumir tanto por esta parte. Claro que es muy buena, pero también está la parte táctil o social y que no podemos dejar rezagada. Los invito cordialmente a que formen parte de este gran proyecto y en verdad les cambia la vida. Dense la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!